Música Música Ustedes vienen denunciando que en realidad a partir de esta ley lo que ya ha aumentado ha sido la persecución contra las trabajadoras sexuales y no contra los funcionarios Sí, la ley 10.060 lo que apunta es una clara propaganda política, ¿no? porque lo que apunta realmente, el escrito de la ley es luchar contra la trata de personas y realmente hoy lo que demuestra la ley es que se sigue persiguiendo la trabajadora sexual ¿por qué? porque si en un año que vos me decís que está de la ley no podemos ver ni un procedente a preso si vemos cuántas compañeras todos los días se están llevando y le aplican la ley aparte es darle un poder más a la policía pero no le aplican la ley, le aplican mal a la ley obviamente, por eso te digo, a la ley se le aplican a las compañeras que realmente están trabajando, están trabajando por su propia voluntad las compañeras nadie dice, hay compañeras que trabajan solas, que no tienen nadie pero hay otras compañeras que seguirán dejando el 50% pero vos fíjate, le dan una herramienta más a la policía del cual históricamente, es la que nos ha perseguido a nosotras porque le dan el poder a la división trata de personas de las cuales es la que siempre nos ha llevado presas era una de las grandes policías que salíamos y no sabíamos cuando aparecieron autoridades civiles cuando dice protección de personas que nos protegían y nos metían un caraboz y hoy le das el poder ese a la policía ¿y la protegían de qué? por eso te digo, porque dice protección de las personas y lo que hacían, la merced de presa y hoy le das el gran poder de vuelta a la policía para que maneje la ley como a ellos les parece y si vos ves que esta ley lo que hace es seguir haciéndole los grandes negocios, los grandes procedentes y los grandes tratantes ¿cómo es la diferenciación? ¿cuál es el trabajo sexual independiente y que en teoría no debería ser perseguido en todo el país? el trabajo independiente es cuando la mujer trabaja para ella para ella sola que no hay un procenetismo que le saque el 50% y cuando la policía tampoco porque para mí la policía también son procenetas porque si un policía te viene y te dice te paras en esta esquina y son 100, 150 porque ellos ponen los precios me parece que ahí adonde está el procenetismo la mujer que decide ser trabajadora sexual que la dejen trabajar libre pues una persona puede estar una mujer, varón mujer, varón, gay, travesti el trabajo sexual se puede estar por propia cuenta en la calle en la calle siempre que cuando no sea algo escandaloso como dice el código de falda es que no hay escándalo claro, ya hace años que no hay escándalo no hay escándalo el escándalo creo que está en la misma televisión los programas que vos ves escándalo a las mujeres que están en casa y danosa es escándalo ¿por qué? porque están adentro de un programa ¿entendés? la mujer en la calle no es escandalosa la mujer trabaja normal vos vas a ir en una esquina ni te das cuenta que trabajadora sexual ¿y el procenetismo? bueno, si vamos por los procenetismo hoy en día no hay un procenetismo preso no hay un procenetismo preso más de los que sabemos no es cierto que que ha sido condenado como se llama se muere fue condenado pero antes de la ley o sea, por causa que se hicieron por las otras leyes por otras leyes, claro antes de que saliera la ley de trata o sea, nada que ver ahora con la ley de trata no hay una voluntad realmente política del Estado ni desde la Secretaría de Trata ni desde el gobierno luchar contra la trata de personas si hay una voluntad de seguir persiguiendo a los trabajadores sexuales porque después dicen podemos trabajar libremente en las calles compañeras que se han animado a pararse en una esquina la policía las ha corrido con esta excusa de que está prohibida la prostitución algo que no es cierto algo que no es cierto entonces nosotros por él a veces vos cuando salís mamás dice mentira que no se persigue la prostitución se está persiguiendo la compañera todo el tiempo aquella compañera que está haciendo el trabajo sexual está siendo persiguida acá en el interior en el interior de la provincia de Córdoba es desastroso lo que pasa en las compañeras y en la provincia en capital es exactamente igual y ustedes desde hace años ya vienen trabajando con el tema del escándalo de la prostitución escandalosa y ya no hay compañeras de ustedes que se vistan de una manera provocativa o que tengan un paño menor en la calle no, no, porque nosotros venimos trabajando concientizando a la compañera esto, que no hagan el escándalo ¿me entiendes? cuando van yo leo la policía va a la esquina y dice ah no, porque el vecino llamó hay muchísimas compañeras que han alquilado su departamento entre dos, tres chicas y van y les clausuran ¿verdad? entonces ¿de qué estamos hablando? si hablamos de decir bueno vamos porque la ley es de por el tema de la trata condenar a los procedenistas entonces ¿de qué ley me estás hablando cuando están atrás de las compañeras? cuando las compañeras las están llevando presas cuando las compañeras le están poniendo le aplican la ley a las compañeras que me diga la señora Chófalo cuántas reales víctimas de trata y cuántos procedenistas hay detenidos por la ley eso es lo que queremos también saber ¿y cuál es el rol de amar en todo esto? y el rol de amar es contención a las compañeras guiar a las compañeras a pelear por los derechos de las compañeras estar porque nosotros somos trabajadores de eso y nosotros venimos de una represión policial muy grande muy grande a mí a mucha el maltrato yo vengo de una de una prima asesinada por la policía hace 18 años ¿entendés? entonces desde que está la organización sabes sabes tus derechos el crecimiento que cada día tenés y por lo que vos peleás por la bandera que vos peleás que la bandera de las trabajadoras sexuales que no haya violación que no haya tortura que no pasen sobre sus derechos de cada mujer porque somos mujeres somos mamás somos abuelas y la necesidad cada una elige y lesiona su trabajo el trabajo que cada una quiere tener entonces si lo dicen esto es un trabajo para nosotros es un trabajo pero es más fácil para la estadística llevar a las mujeres a las trabajadoras sexuales detenidas y no perseguir e investigar lo que significa mayor trabajo a los grandes proxenetas y los que realmente hacen el negocio y están al margen de la ley es eso es la gran excusa perseguir el trabajo sexual es como te decía y no perseguir a los grandes proxenetas obviamente no hay una voluntad ¿por qué? porque hay complicidad por el político policial y judicial de las cuales mientras eso no se rompe esa cadena no se va a terminar la trata aparte nosotros estamos convencidos de la organización que si hay una ley de trabajo sexual la trata se terminaría porque estamos convencidos aparte Amar viene luchando contra la trata de personas porque venimos con una compañera asesinada en Rosario por haber denunciado la trata de personas de la explotación de menores y yo y si vos vas a la ciudad de Rosario esos prostíbulos hoy siguen funcionando ¿me entiendes? pero le costó la vida a una compañera entonces nosotros realmente decimos que no hay una voluntad porque no es fácil por eso trabajar en la trata de personas cuando vos sabes en qué te metes o con quién vas a trabajar eso el espíritu de la ley creo que ya realmente tiene que dedicarse a luchar contra la trata de personas y no salir a perseguir a las trabajadoras de la violencia porque si no seguimos haciendo estadísticas y las que sufrimos somos nosotras y si no es esto engañarle a las compañeras con una promesa y un subsidio que nunca sale es mentirle también y jugar con la necesidad de las compañeras porque hay muchas compañeras que han quedado hoy sin la fuente laboral aparte nosotros decimos si vos lo elegís es tu elección de vida también están violando tus derechos porque no te pueden obligar ah no sos pobre tenés que hacer otra cosa no a ver la compañera que quiera dejar el trabajo sexual nos parece bárbaro que salga el trabajo sexual pero aquellas que queremos seguir trabajando el trabajo sexual creo que es una elección de vida y nos tiene que respetar nuestra decisión y no ponernos como víctimas de rescata pobreza no sabe lo que hace nosotros somos víctimas de un estado hoy por hoy con esta ley 10.060 somos víctimas de un estado que no nos quiere escuchar cuentas pendientes quien persigue al proxeneta quien busca a las verdaderas víctimas de trata como se reglamenta el trabajo sexual y quien mide si el trabajo sexual es o no digno estos son algunos de los temas que hemos tratado hoy en crónicas de la calle gracias por acompañarnos Música 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 Música